Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, la vez pasada recordarán que hice un video hablando sobre la Expo Armas, la frustrada Expo Armas 2024 y muchos me preguntaban por qué las armas son tan caras en la Argentina. Muchachos, las armas son tan caras en la Argentina porque el IVA es del 21%. Las armas son tan caras en la Argentina porque los impuestos son terroríficos. Las armas valen el doble o el triple de lo que vale en Estados Unidos porque un auto vale el doble o el triple de lo que vale en Estados Unidos. Una computadora vale el doble o el triple de lo que vale en Estados Unidos. Un perfume vale el doble o el triple de lo que vale en Estados Unidos. Entonces, lógicamente, las armas valen el doble o el triple de lo que vale en Estados Unidos. Y muchos me dicen, pero cómo puede ser que esta Versa que está acá en Estados Unidos es más barata que en la Argentina porque en Miami, en la armería, paga 5% de IVA, ustedes pagan acá 21% y a eso tendrá que sumar ingresos brutos y qué sé yo cuantas cosas más. Así que esa es la razón por la cual las armas en la Argentina son caras, la munición en la Argentina es cara, un kilo de pan paga 27% de impuesto, un kilo de carne paga 25% de impuesto, bueno, entonces por eso las cosas también son caras. Magia no hay, ustedes saben que en este canal no creemos en la magia y no se puede pretender que las cosas sean baratas cuando la carga impositiva de la Argentina es altísima, es de las más altas del mundo de hecho. Y en el tema de las armas, que acá es una irregularidad, pero lo tengo que decir, en muchos productos se negrea. Negrear, para el que no es de la Argentina, es vender en negro, es vender fuera de los canales, o sea, pagando los impuestos o declarando las cosas. Eso lo podés hacer con 100 gramos de jamón, pero no podés hacerlo con una pistola porque es material controlado, entonces entra todo y no hay forma absoluta de evadir impuestos al respecto. Esa es la razón por la cual en la Argentina todo es caro. Mucho más me va a decir, bueno, pero es usada. Sí, pero cuando vos llevas el arma a la armería y el arma a la armería vende el arma usada, tiene que pagar 21% de IVA, porque es el impuesto al valor agregado y lo paga el consumidor al final. Así que de enero a enero la plata es del banquero y la plata, señores, es del Estado. ¿Y por qué el Estado necesita tanta plata? Bueno, porque es un estrado monstruoso y gigantesco y bastante paralítico que, para mi gusto, es cinco veces lo que debería ser. Pero eso ya es arena de otro costal o grano de otro costal o agua de otro canto, como ustedes lo prefieran. Bueno, quise hacer este videíto cortito para aclarar el tema y también quiero aclarar un tema que es muy importante. Como habrán notado, ustedes saben que la línea editorial de este canal durante la campaña apoyó abiertamente a Javier Milei. Desgraciadamente no está cumpliendo absolutamente todo lo que dijo y si lo hace, lo hace a medias, puntualmente. Bueno, eliminaron el consejo consultivo y están saliendo los cuimes, están saliendo las tenencias, pero tiene un poco de gusto a poco por no decir a nada, porque a nada no, pero a poco sí. Ahora me preguntan si yo me arrepiento y, muchachos, Massa dijo que si ganaba iba a ser ley seca de armas. A ver, este no será Papa Noel, pero el otro era el Cuco. Si hubiera seguido Natasa Lutó con el consejo consultivo, hoy estaríamos tirando venenitos con la acerbatana o aceritos con la gomera, como cosa muy loca. La realidad es que dentro de lo que a mí no me gusta porque no me cumplió, es lo menos terrible que nos pudo haber pasado. Imagínense lo que hubiera sido un gobierno de un tipo que arrancó diciendo que si ganaba iba a prohibir la acerbatana. De hecho, lo dijo abiertamente Massa, que si ganaba iba a ser ley seca de armas. Así que yo interpreto ley seca, ley seca, no es que ley seca es más o menos. Y no era ley seca de armas ilegales, era ley seca de armas. Así que, bueno, lo mismo había dicho Patricia Burge, que yo siempre lo dije, yo me mantengo firme porque la integridad y la honestidad intelectual está ante todo. Así que, dentro de todo, no cumple con las expectativas, pero tampoco defrauda tanto y pasaron cuatro meses y medio o cinco meses. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Así que, si les gustó el canal, denle un like, por favor, denle un like que no les cuesta nada y ayudan un montón al canal y nos vemos en la próxima.